¡Puede tus adversos! ¡Marcho! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Puede tu trabajo haciendo Edgeguarding a el Mart del Sebas de Elrano legendario dorado del centro! Voy de ahí Dashdance consiguiendo la apertura, jugando en plataforma, buscando pillarlo y sí, en efecto, el Forward Smash. ¡Qué bonito! Miren nomás lo que pasa en Fox contra Mart. ¿Qué opinan ustedes banda? ¿Cómo lo ven? Quiero mandar un saludo a la banda que anda por ahí en el chat. ¡El G Show! ¿Dónde está ese Black Diamond? Aquí tienen a Black Diamond, banda. El único, el inigualable. 135%, pero llega el Dream con ese Shine. Shine bright like a Diamond. Ya se la saben. ¿Esconde los Pipa? ¿Dónde? ¿Cuál Pipa? ¿Cuál Pipa? ¿Cuál? ¡Buen DI! Bueno, creo que el ángulo también. No sé, todavía estaba lo suficientemente metido en el escenario como para que DI o no, creo que todavía conseguía poder salvarse de ese Downer de Mart. Pero podrá zafarse de este Edgeguard. No podrá. Tres Stokes a dos con ventaja de... Edran. No, consigue el jab ahí al tiempo contra la ilusión. 68%, le faltó uno para el número mágico. ¿Qué hará aquí Dream? Se activará un láser. Por la cultura. No te diga láser, juega plataformas, ok. Top Platform, culón como debe de ser. Es lo que tienes que hacer contra Mart, bro. O sea, si no te alcanza, no te puede agarrar, wey. Pero... Sebas está tranquilo jugando el juego de... Ok, pa, tú te vas a la plataforma. Yo quedo con mi Stage. Y aviento mis uppers, que lo pillan. Ahí sacó unos dos, tres hits. Pero situación de Edgeguard para Dream aquí. ¿Le podrá sacar? No, Sebas estafa. Vuelta a juego. El otro era la plataforma. No, hombre. Bueno, ahí van a ir por parte del upper de Dream. Nivelando un poco esto, pero el porcentaje, ¿no? O sea, aquí ya tiene rango de knockdowns. Rango de tippers. Como pueden ver ahí, la falta de Sebas. No consigue castigar la ilusión. Segunda vez que falla castigarla. Primero aquí va solo con el jab. Luego aquí solo con el aéreo. Se zafa. Eso fue Shield Drop Backer, tal vez. Shield Drop Forwarder. Y luego va ahí el Smash Attack. Situación de Edgeguard. Ahí sí pilla la ilusión. Pero no consigue ningún follow-up. Dream escapa de la plataforma hasta arriba. ¿Cómo lo ven, banda? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su gallo? ¿A quién apoyan? ¿Quién quieren que gane? ¿Quién quieren que se vaya a su casa? Aquí en el Gemma Fight Club. Un gusto a todos los que están por aquí. Tenemos 39 viewers. Se agradece mucho Sebas crucificando una vez más a el Fox de Dream. Pero Dream en corto. Calgando el Opsmash. Tantillo, tantillo más para matar. Pero cuidado aquí en el borde. Cuidado, mucho cuidado. Consigue ya, pero todavía estaba muy metido. Otra vez. No estaba exactamente en el borde. Estaba un poquito hacia atrás. Entonces el timing ayudó a Dream para poder mantenerse vivo ahí. Va a caer en la plataforma. Se colga tantito nomás. Y así es, así es. ¿Cómo no? Colgón. Último stock para ambos. Este es el primer juego. Y este es Winner Scores, amigo. Esto es 2 de 3 todavía. Recuerdenlo. Si alguien llega a ver los matches back to back que hemos streameado hasta ahora aquí en el Fight Club, en el stream. Vas a ver que en todos los matches he dicho hasta ahora que son 2 de 3. Lo cual creo que es más feedback para mí que para ustedes. Pero bueno, estoy súper consciente. Pero no se preocupen de quién andamos, amigos. Ya saben cómo lo ven. Situación tensa. Dream está... ¡Uh! Qué buen ángulo. Se zafa. Pero está complicado. Bueno, será... ¡Oh! Qué buen 3-Hit combo. Aguas aquí. ¡Uh! Dream la está buscando. Lo intenta. Sigue Big Ball. ¿Qué va a pasar? ¡Uh! La ilusión. Aguas aquí. ¡Oh! No, es demasiado, es demasiado. ¿Será? Todavía puede volver. Aguas aquí. Aguas. ¡No! ¡Ya! ¡Gijivo y sobres! ¡Woo! 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 ¡Olovergo! Como ven, amigos. Dream lo trajo de vuelta con ese auto porcentaje sobre de 100. Y seguía vivo. ¡Qué loco! Van a banear y no se fue en la final, eh. Bueno, seguro lo baneó Dream. Porque fue la primerita Que maniaco amigos Dream Se llega al primer juego Después de lo que parecía un win para Sebas Me imagino que Sebas no ha de estar contento con eso Sobre todo porque Bueno si vieron el último jugados Ya recordarán como estuvo Este set de bimbo contra Sebas En jugados Netflix 7 Un final lamentable para nuestro amigo Yo hasta tuve que ir en Discord y decirle No Sebas como crees eres una leyenda Pero se enfiere que para la próxima Le vas a ganar No si estuvo la witte Así que quien sabe como le afecte A la mora a nuestro buen Black Diamond Mientras aquí están baneando Buscando el stage y quieren jugar ¿Será Rombak en Battlefield? No no es Rombak Me imagino que es el Fountain of Dreams O Stadium No hombre no 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 se deja el No se deja el stage select aleatorio del Dolphin Es la primera vez que hago un torneo de Rollback Netplay No se si para cuando haga los highlights voy a cortar estas partes cuando dije en el stage o no Creo que osea para optimizar el tiempo y el viewership de los espectadores Pues pondría yo que jueguen en Digo lo cortaría E ir directo al estadio como ahorita no Pero también creo que es importante que la gente vea que si estamos jugándolo Que eso es lo que tenemos que hacer si genuinamente quieren strikear y hacer todo este desmadre Osea es como que No se es como cuando la banda juega Mega Man Y graban los juegos a 100% gamespeed aunque haya lag Osea yo creo que eso no es real Porque no te muestra lo que realmente tuvieron que hacer los jugadores para poder jugar o que querían jugar ¿Sabes? Osea es como que algo parecido en esto Pero vaya esto ya es como de braille mío Para que les sigo para que les cuento amigos Estamos aquí en el juego número 2 De winner's quarters de Sebas contra Dream El Black Diamond contra El Dorado Oscuro El Rey de la Darkness El Gerudo King Uno de los Gerudo Kings Mejor dicho ¿Qué será? ¿Qué será? Veamos aquí amigos Lo que podemos ver al inicio es que Sebas nuevamente tiene la ventaja Como en el juego número 1 Pero que pasó en el juego número 1 ¿Quién lo ganó este juego número 1? Así que cuidado acá No obstante Ahí tenemos ya al Sebas con la presión de la plataforma No consigue el Tipper ahí Pero si consigue el Edge Guard Buen ángulo por parte de Dream Pero no lo pilla ahí Sebas Ni siquiera ocupa el Tipper ahí para poder matar ya en el borde Con alto porcentaje Y noten como en cada stock lo que hace Sebas es que se va al borde A refrescar invencibilidad Esperando a que se acabe la de su oponente de la plataforma Angelical Se cualga Dream Mantiene esto un poco parejo 3 stocks a 2 Está complicado pero tiene la ventaja Así que bueno aprovecharla Veamos que pasa Pero consigue el Grappu Buen macheo Como menciona aquí nuestro buen homie El FedEx en el chat de Twitch Muy buena Muy buena Secuencia ahí por parte de Sebas Estantillo Trade de FireFox En el forward smash Buen ángulo Extremadamente horizontal Pero aguas aquí en este juego en el borde Dream está teniendo problemas Contra este Mart El Mart de la capa negra El diamante negro Sebas El Ran El Ran El Brack Diamond Que va 3 stocks a 1 aquí en Pokémon Stadium Ojo aquí Ojo aquí amigos Que creo que nos vamos a ir a un juego número 3 Ya saben como es esto Mucho mucho cuidado Ok ahí está el Chain Grab Ahí está el juego en la plataforma Ok no consigue el Juggle Sebas Le da un poco de espacio a Dream Para poder despertar Para poder activar Sacar un poco de daño Pero Cuanto tiempo más Porque ahí está el Grab otra vez Ahí está el Juggle de nuevo Buen delay con el Up B Pero se fue directamente hacia abajo Y sin salto Lo dejaba de pechito Para que Sebas fuera Y lo ecualizara 1 a 1 Nos vamos al juego número 3 ¿A dónde decidirá el Dream Avariums? ¿Qué opina usted caballero? ¿Qué opina usted? Humilde espectador Dama Persona no binaria Aquí en el G Show Aquí en la Gema Le damos la bienvenida a todos Usted está en confianza No se preocupe ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Dream Land? ¿Será? ¿Puede ser? Veamos aquí ¿Qué pasa? ¡Wow! No Van Fountain of Dreams Y fue la primera Interesante Es posible que Como es 2 de 3 Y hay baneos Tal vez A lo mejor Y Mart Bueno Sebas baneó Dream Land ¿Quién sabe? Ya saben que en Dream Land Por ahí El Up Draw Optiute En plataformas De parte de Mart No es el más óptimo La altura ahí no da Tienes que pegar Con el Tipper Del Optiute La mera puntita Entonces Bueno ¿Quién sabe? Pero estamos aquí en FOD Con plataformas dinámicas Que le consiguen El primer stock A Sebas Sebas ha conseguido First Blood En los 3 juegos Hasta ahora Buen movimiento Por parte de Dream Buen Dash Dance Buen Esperón Buen Spacing Con sus Tilts Por ahí en el borde Le faltó tantito Para poder matar Y ya saben que Fountain of Stream Fountain of Stream Fountain of Dreams Es un tantito Más alto Que el techo De Battlefield No es como que sea Más alto Pero tantito Tantito más Plataformas no binarias Dice el Fed Pues vaya Son dinámicas Eso sí podemos decir Son aleatorias 100% Es una realidad eso Por ahí tenemos Al Gunon Teniendo el bracket Ahí te va el bracket Amigo No tengo el bot Ahorita activado Siempre se me olvida Activar el bot Pero ya para futuros Lo vamos a ganar Pero ahí está el bracket 3 stocks a 2 Sebas mantiene la ventaja ¿Será aquí? ¿Será este el momento En el que Siempre vemos a Dream Ganando esos matches En bracket Buen Jab Box Smash Pero otra vez Les digo Este Fountain of Dreams Ese tantito más Que tiene contra Battlefield Es la diferencia Que hace que aquí Pues obviamente No pueda Conseguir el kill Y ahí o sea Movimiento audaz Por parte de Dream Queriendo cargar el up smash Pensando que iba a haber Un recovery Y ahí un get up attack Tal vez O simplemente Un regular get up Cuidado aquí Ojo aquí En las plataformas Muy peligrosas Esas alturas dinámicas Creo que benefician Más a Mart Por el rango De sus hitboxes Entonces bueno O sea No sé Sería interesante Saber un poco Por qué Dream decide ir aquí Pero bueno Consigue el kill Está en 109 Pero ojo Recordemos Cómo ganó Ese primer juego Dream Dream ganó En alto porcentaje Simplemente manteniendo Un buen game sense Un buen neutro Y aprovechando Las oportunidades Que tenía Aquí no es tanto el caso Aquí podemos ver Que Seba Sigue todavía Con la ventaja Muy peligroso Muy peligroso Puede ser que Tal vez aquí avance Nuestro homie Black Diamond A Winners The Miss Buen wave dash Por ahí Buena distancia Pero Dream tiene que hacer Algo aquí Tiene que buscar Hacer pasar esto Tiene que conseguir Movimientos Pero no Simplemente Bueno Buena ilusión Ahí yendo La top platform Pero cómo bajas Cómo bajas Sin que pase esto Sin que un tiburón Venga Y te empiece a morder Las nalgas Por así decirlo Las nachas Ojo Ojo Edgeguard Ok Ángulo horizontal Forward Y la backer Pegando con puntitas Distancia Pero no castiga No obstante Aún así Todavía está peligroso Para Dream No Se entregó Se entregó Agua es aquí Agua es aquí Sigue vivo Todavía 182 Pero todavía No No Está peligroso Que pasará Que pasará Tengo miedo A decir Que creo que amigos Esto va a ser el final Y Sebas El Black Diamond Avanza Sobre Dream En este match Avanza Estργ Scientia El Black Diamond Lo